Valleca Statuzón patrocina esta sección y yo creo que el punto es positivo Los primeros minutos el Rayo Vallecano ha controlado el juego ha tenido las ocasiones pero si es cierto que a partir de su gol han llegado más han tenido ellos incluso las posibilidades de ponerse por delante entre el descanso Sí, yo creo que hemos entrado muy bien al partido los hemos podido matar cuando íbamos 1-0 pero bueno, sabemos que es el primero el primero es por algo y yo creo que hemos dominado pues eso es lo que te digo al principio y los hemos podido matar pero ellos también juegan La segunda parte sí que se ha echado el monstruos un poco más atrás y ha sido un partido más disputado habéis sido un partido en el que ha sido muy duro sobre todo en el mediocampio en el que los delanteros no han tenido oportunidades Sí, yo creo que lo que te he dicho ha sido un partido muy duro de tú a tú en los que ha habido contras ha habido momentos de replegarnos y bueno, yo creo que al final el punto es positivo se hace bueno ganando el miércoles al Villanueva del Pardillo y a seguir adelante Bueno, y el filial consigue su quinto partido puntuando os ponéis ya a cuatro del descenso esta es la línea a seguir Sí, yo creo que sí es la línea que tenemos que seguir a ver cuánto antes alejarnos de ahí abajo y cuánto antes pues tirar para arriba En lo personal, Sergio, desde que llegaste al club estás jugando estás además teniendo buenos minutos estás contento Sí, muy contento esperamos seguir así Y ya para acabar el próximo partido como has dicho Villanueva del Pardillo es una semana importante en el que son tres partidos vitales para lograr lograr el ansiado la salvación Sí, yo creo que ahora a recuperar bien a descansar estos dos días para afrontar el miércoles con las máximas ganas posibles y nada el domingo contra Alcalá pues igual pero a pensar en el miércoles contra Villanueva y a sacar los tres puntos allí Con muchas gracias y enhorabuena A vosotros ¡Unión Rayo!